Saludos, ¿cómo estás? Soy el maestro Víctor y el tema de hoy es la tesis parte 2. Vamos a hablar de tipos de variables. El video pasado vimos lo que era una variable, recordando que variable es lo que le estás midiendo a tu población. Existen variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son las que te dicen cuáles y las variables cuantitativas son cuánto. Dentro de las variables cualitativas existen la nominal y la ordinal, variables nominales y variables ordinales. Las variables nominales dan nombre pero sí dan jerarquía. Por ejemplo, el tipo de ojos o el color de ojos. Aquí tenemos azules, cafés, miel. Entonces, ningún ojo es más ni menos, ningún tipo de color vale diferente. Solo estamos nominando. Ordinales, como su nombre lo dice, ordenan. Aquí sí voy a dar cierta jerarquía. Por ejemplo, en peso tenemos bajo de peso, normo peso, un poquito de sobrepeso, hasta allá la obesidad. Aquí sí voy a decir que hay diferente clasificación. Incluso hablamos de leve, moderado o grave. Ya estoy ordenando. Aquí sí llevan un orden y la clasificación tiene cierto sentido. Cuantitativa. En la cuantitativa yo estoy midiendo algo pero me va a arrojar un número porque es cuánto. En cualitativa es sí o no, hombre o mujer. Y ciertas características. Por ejemplo, alto o contrachaparro. Y en cuantitativas voy a tener un número y ese número puede ser discreto o continuo. Discreto son números enteros. Por ejemplo, la cantidad de hijos. Un hijo, dos hijos, tres hijos. Por mucho que no quieras a tu hijo no vas a decir tengo 2.5 hijos. A lo mejor lo niegas pero no dices tengo medio hijo. Tú no eres mi hijo. En cambio las continuas son variables que pueden tender hasta el infinito. Por ejemplo, de 1 a 2, si yo fuera una variable discreta pues no hay nada. De 1 me brinco a 2 y me brinco a 3. Pero en continuo puede ser 1, 1.1, 1.2, 1.3. Así llegar hasta el 2 e incluso 1.11111. Por ejemplo, tengo la altura 1.76, 1.77, 1.78. Entonces este es diferente. Bueno, estos son los tipos de variables. Tú debes de clasificar a tu variable en alguna de estas. Y de acuerdo con esas, ¿cómo lo vas a representar? Hay diferentes tipos de gráficas y diferentes tipos de tablas. Pero debes de saber tú con cuál variable estás trabajando. Entonces, por favor, tú con tu variable ve cuál tienes o cómo la puedes clasificar. Cabe destacar que una variable cuantitativa se puede volver cualitativa dependiendo de cómo la trabajes. Por ejemplo, yo puedo tener mis niveles de glucosa. Esa es una variable cuantitativa. Y si voy a reportar en entero, se vuelve una variable cuantitativa discreta. 100 de glucosa, 101, 102, 103. Y puedo utilizar también esta clasificación. La puedo cambiar a cualitativa y darle cierto orden nominal. Por ejemplo, voy a separar entre sanos contra diabéticos. Suponiendo que los que tengan 126 de glucosa para arriba ya tienen una probabilidad de ser diabéticos. O los que ya tengan el diagnóstico. Entonces, yo puedo poner ahí cierta clasificación de sanos, diabéticos, prediabéticos. Dependiendo mi variable. Y ya acabo de convertir mi variable cuantitativa a cualitativa. Incluso puedo hablar de riesgo de diabetes. De bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Y ahí estoy dando incluso un orden. Entonces, mis variables puedo jugar con ellas y expresarlas de diferente forma. Ok, ¿cómo las voy a graficar? Primero, mis variables discretas. O sea, estas que tengo aquí. Las puedo representar en diagrama de barras o gráfico de sectores. Que nosotros también conocemos como gráfico de pastel. Aquí la idea es que en discretas yo haga mi clasificación. Por ejemplo, personas que tienen un hijo, dos hijos y tres hijos. Y el resultado lo voy a atender en porcentaje. Es una forma de clasificar. Estoy utilizando una variable discreta y la estoy analizando en mi población. Y cada rebanada pertenece a su respectivo porcentaje. A lo mejor estoy trabajando con una incidencia de personas con, no sé, anemia. Puedo poner cuántas personas no presentaban anemia. Y cuántas sí presentaban anemia. Y si puedo llegar a más, pues el diagnóstico. ¿Cuántas anemias microcíticas, normocíticas, macrocíticas y sin anemia? Y esta es una forma de representar. Que cabe destacar que esto depende de tu objetivo. El diagrama de barras, por ejemplo. Aquí las barras, en este ejemplo hay que tener cuidado. Aquí manejan puntos. Recordando que no, que las variables discretas son enteros. Entonces puedo poner en el eje de las X, no sé, igual el número de hijos. Un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos. Y aquí cuántas personas o el porcentaje de las personas que dieron este resultado. Acaba de destacar que esta gráfica de barras, así como la vemos que son barras separadas, es para variables discretas. Cuando estoy hablando de .1, .2, .3, .4 como continuas, las barras se juntan. O sea, aquí no abrí estos espacios. Las barras van juntas cuando estoy hablando de variables continuas. También existe la gráfica de diagrama de caja. Donde yo voy a utilizar estas, que también se llama como cajas y bigotes. Entonces voy a utilizar estas cajas donde la línea central es la media, no la mediana, es la media. Más adelante vamos a ver cuándo utilizar media y cuándo utilizar mediana. Y vean que la mediana no está a la mitad. Recordando, la mediana es el dato que te obtienes al ordenar tus datos de menor a mayor. El dato justamente de en medio es tu mediana. Pero ven, aquí no está a la mitad. ¿Por qué? Porque estos de aquí, estos orillas, no son tus datos, son tus cuartiles. ¿Qué es eso de cuartiles? Tú ya dividiste, pero tú ya ordenaste tu población de menor a mayor. La parte es a la mitad y esa es tu mediana. Ahora divide el en cuatro y cada uno es un cuartil. Y estos que son los bigotes o estos puntos son los outliers o los puntos alejados o los valores extremos que salen de tu población. A lo mejor yo estoy midiendo glucosa y de repente me aparece unos mil de glucosa. Entonces son puntos que yo voy a obtener. Son los outliers. Para ver variables continuas, ya como lo habíamos visto, también puedo utilizar diagramas de barras. Pero como son continuas, las barras van a estar juntas para evitar. Y en algunos casos ni siquiera tocan a mis ejes. Este es un histograma, es para variables continuas. También se puede para variables discretas, pero no para cualitativas. En cualitativas no puedes hacer. Esto es nada más para poblaciones, pero para variables cuantitativas. ¿Aquí qué voy a utilizar? Sobre el eje de las X yo voy a tener mi dato de estudio. A lo mejor estoy separando en hemoglobina. Es un ejemplo, no puedo tener 36 ni hemoglobina. 2 sí, pero 36 pues no. Entonces vamos a ver, imaginemos, es un ejemplo. Y aquí voy a tener el número de pacientes. ¿Cuántos tuvieron esta característica? Aquí siempre va a ir el número de pacientes en el eje de las Y. En X depende de mi variable. Aquí estoy haciendo el ejemplo con valores de hemoglobina. Pero pues son valores imposibles. El 36.8 no lo vas a encontrar. En este ejemplo vemos que, supongamos, vamos a hacer esta línea para acá. Que aproximadamente 3 personas tuvieron una hemoglobina de 2.2. Imaginemos que aquí voy a poner las de 5. Entonces de 5, también aproximadamente 2 personas tuvieron 5 de hemoglobina. 10.8 de hemoglobina. Vamos a imaginar que aproximadamente 20 personas tuvieron 10.8 de hemoglobina. O aproximado, es un ejemplo. Aquí vamos a poner que este es el 15 de hemoglobina. Entonces vemos que de mi población, 40 y tantas personas tuvieron 15 de hemoglobina. Y así vamos, vamos clasificando. Y voy viendo cuál es la incidencia para esa medida. Es una forma en la que yo voy a ver mi población. Como vemos, forman una campanita donde en el centro está mi dato de tendencia central. De hecho, por eso se llama así, ¿no? Dato de tendencia central. Porque se supone que es el dato que está representando a la totalidad de mi población. Y que está justamente a la mitad. Si yo hago una línea que rodee todo esto. Voy a tener una curva. Y dependiendo las condiciones de esta curva, se le puede decir paramétrica o no paramétrica. Si sigue las condiciones de una campana gaussiana, se le va a decir paramétrica. Si no las sigue, se les conoce como no paramétrica. Más adelante vamos a ver cuáles son estas condiciones. Que hay diferentes formas de saber yo si mi población, una vez que hago un histograma, sigue o no una distribución paramétrica, gaussiana o normal. O si no la sigue, le voy a decir no paramétrica, no gaussiana o no normal. Hasta aquí este video. Más adelante vamos a continuar con las pruebas estadísticas. Recuerda, si no estás haciendo nada por tu sueño, no te quejes si no lo alcanzas. Soy el maestro Víctor. Te dejo mi correo, mi sitio web donde puedes encontrar cursos virtuales totalmente gratuitos. Mi fanpage, Hematología Clínica. Por favor, dale like. Y suscríbete a este canal si quieres ver más videos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.